ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales a cargo, confianza en la vía, con sentido social. En cada paso, en cada día, La vida es una carrera, córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo, más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Este es el informativo de nuestra gente hoy lunes 22 de julio del 2019 y los saludamos a esta hora de la mañana, dándole la invitación a que estén acompañándonos, porque hoy tendremos una hora bastante entretenida con artistas que vienen a hablar sobre una cultura que coge mucha fuerza a nivel mundial y que Cali es epicentro del derroche del talento. Así que ustedes desde ya, a través de sus diferentes cable operadores, van a estar conectados con nosotros y por supuesto a través de las redes sociales en vivo. www.canal2.co, señal en vivo donde ustedes quieran que estén, a través de su dispositivo móvil o su computador. Sean todos bienvenidos, este es el informativo de nuestra gente. En pantalla van a conocer a nuestros invitados del día de hoy. Están muy jóvenes, pero han hecho mucho por nuestro país en tema cultural y musical. En pantalla se los presento. Tenemos a Camilo López, conocido como Tato, Juan David, conocido como Narváez Quil y Cristian Vidal, SENT, a quien los saludo a esta hora de la mañana y les doy la bienvenida. Muchachos, es un gusto tenerlos por acá. De verdad, qué bacano que nos estén acompañando con madrugada y todo. Camilo, ¿cómo estás? Excelente, Felipe. Buenos días. Pues para nosotros es un placer estar aquí hablando de lo que es la cultura que estamos realizando, de lo que está tomando fuerza aquí en Cali y venir a demostrar un poco lo que es el freestyle y demostrarle al mundo que esto es algo que nos puede llevar más allá, más a otros niveles. Entonces, nada, contentos de estar acá y gracias, Felipe, por la invitación. Cristian Vidal, SENT, uno de los posteriores personajes también que hace parte de esta cultura y que, de hecho, ya nos va a contar de esa experiencia porque es muy conocido. Bienvenido, SENT. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy, muy, muy bien de estar aquí. Muy contento. Bueno, pues la experiencia de freestyler es algo, pues, brutal porque, pues, uno va siempre con la diciembre de lo que va a pasar, ¿no? Pues, su mismo nombre lo dices, freestyle, lo que puede pasar en el momento es totalmente random, ¿no? Tanto ganar como perder porque, pues, todo es improvisado al momento. Entonces, la verdad, es una sensación muy, muy, no sé, muy arenalínica, por decirlo así, cuando la gente estalla con simplemente una frase que os digas. Tener ese control sobre la energía de la gente es algo, pues, muy chévere, la verdad, sí. Bueno, ya nos van a dar una pequeña demostración porque yo sí que me escucho de ese talento. Juan David. Ok, me presento. Mi nombre es Juan David. Estoy conocido como Narvaesquil en este mundo y, pues, nada, muy contento de estar aquí. Y como decía mi compañero SENT, este mundo, pues, es muy entretenido cuando comienzas a tomártelo para bien, cuando comienzas a buscarle un sentido. Y de eso se trata como de llegar a las plazas y tratar de cambiar la vida a esos jóvenes que quizás no tienen un rumbo, que quizás están perdidos. Entonces, este, el freestyle, es como algo que te encamina, algo que te da un propósito en esta vida. Bueno, entremos en materia e invitemos a nuestros televidentes. Yo quiero que ustedes, a través de las redes sociales, empiecen a dejar sus comentarios. Nuestra fanpage está en vivo para que ustedes allí los acompañen a ellos y le hagan una serie de preguntas. Empecemos. Ustedes hacen parte de una organización llamada La Caja de Pandora Batallas. Camilo, contanos, ¿esta organización hace cuánto existe? Y danos detalles porque vamos conociendo y aprendiendo un poco de esta organización. Pipe, pues, la organización en sí, el proyecto como tal, está hace como ocho meses. Pero, pues, no nos habíamos dado como la iniciativa o los tiempos para dar bien como la organización. En sí, la liga, porque lo tenemos en formato liga, está hace dos meses y medio más o menos, en el cual hemos tenido excelentes batallas, excelentes exponentes. Entonces, hemos realizado filtros para finales nacionales. Pues, por ejemplo, Narváez nos va a representar en Manizales en una final nacional ahorita en agosto. Pues, también tenemos algunos filtros para finales regionales aquí en Cali, en Yotoco. Tenemos también, pues, gracias a Dios, tenemos como un viaje planeado por fuera. Es algo que, pues, muy poca gente que sigue como la caja de Pandora no lo sabía y que ahorita se está dando cuenta. Entonces, es como eso, es que esta liga y más que todo la cultura coja fuerzas. Porque, como lo dice Zen y Narváez, donde cojamos esto para bien. O sea, por ejemplo, en el momento tenemos representantes muy fuertes como lo que es Valleste, Maritea, pues Zen, Narváez, de aquí de Cali. Entonces, la gracia es esa, que niños, adultos también, porque pues hay mucha gente que también quiere empezar en esto. Esto no importa la edad, el género. Entonces, es como eso, que el freestyle llegue a todos los rincones de cada parte de Cali, primordialmente. Y, pues, más como nosotros, como liga, hacer un aporte a la cultura y a la ciudad en ese sentido. Oye, cuando nosotros hablamos de cultura free, para muchos en el mundo es una cultura que está siempre allí, pero que la tenían oculta. O sea, tenía oculta en grupos específicos en cierta parte del mundo, especialmente en Estados Unidos y aquí en Colombia. Era muy poco lo que se conocía. ¿Por qué ahora viene a salir todo esto? ¿Por qué la gente antes catalogaba la cultura free o a los grupos que hacían free como grupos de pronto decían, ah, es que esos muchachos son, hacen situaciones delincuenciales, son pandilleros, porque eso es lo que se escucha? ¿Por qué ahora se está viviendo esto y por qué ahora la gente conoce más de los grupos? ¿Por qué ahorita se está conociendo esta parte tan chévere, que es un talento porque no cualquiera hace free? Contanos un poco, muchachos, ustedes que están vinculados a esto. Pues, pues, la escena hasta hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, lo que serían las batallas de freestyle como tal, ¿no? Lo que pasa es que la viralización ya pasó, fue como hace tres años, cuatro, cuando todos los países empezaron a subir videos sobre las batallas y a la gente de distintas partes le empezó a gustar. La primera empresa que metió mano ahí como tal fue Red Bull, que es de las, pues, la competencia más grande a nivel internacional que hay hasta el momento. Y ya después, cuando el resto de empresas o marcas vieron que quienes todavía como material, ya empezaron a meter mano, entonces empezaron a publicitarnos, las batallas hacerse más virales, también momentos polémicos han sido los que han podido también llegar al resto de la gente. Entonces, pues, por eso también se da a conocer este tipo de movimientos, porque antes era más que todo como en la zona under de la ciudad, las competencias se hacían en barrios muy escondidos, era difícil el acceso, era maluco cuando se acababa el evento tarde, porque uno tenía que salir de allí hasta el barrio de uno y uno por la general se iba a decir, claro, lo que tuviera. Pero, pues, ya ahora con la viralización, como te digo, con la masificación del movimiento, pues, se ha podido llegar a más gente y gente exenta del movimiento se ha podido dar cuenta de que no era lo que se imaginaba, que es algo con lo que se puede hacer mucho más de lo que se pensaba. Entonces, pues, sí. Ahí ustedes tienen en pantalla imágenes de lo que ellos realizan, vemos que se reúnen mucho, hablan no solamente con los grandecitos, sino también con los niños. La cultura llega a todos, o sea, la cultura se está involucrando mucho más en el talento de todos los jóvenes que de pronto tienen situaciones que sus barrios los ofrecen, no todos los barrios, pero hay algunos barrios donde uno dice, hey, ¿qué está pasando aquí? Pero ustedes con esa cultura están llegando lejos. ¿Cómo ha sido la aceptación, muchachos? ¿La respuesta actualmente cómo se está viviendo? Listo, pues, yo recuerdo mucho que, como decía Sen, esta parada comenzó por allá para los tiempos del 2012. Aquí en Colombia se empezó a viralizar cuando estaba moviendo lo que era el Zarco a la Presión, lo que eran la gente de Valle Grande, de Calimido, de Cepas. Y, pues, ahí fue como yo empecé a observar las batallas. En esto del rap, yo sí vengo desde hace rato, como con letras. Pero ya en sí, en las batallas, sí, el año pasado fue que inicié total. Inicié en Freestyle de la 72, que fue como la crew que me acogió. Y de ahí, pues, conociendo el panorama y viendo que Cali, como dices tú, está recibiendo un gran... Se está elevando. Elevando al... Ya que está llegando a muchos lugares, como decía Camilo, ya esta caja de Pandora trae cupos nacionales. Es un cupo que te manda a representar ya, en estos momentos, a Manizales, te lleva a otras ciudades. Entonces, esto es como lo que hace que la gente se motive. Que entre en esto serio y que trate de meterle las ganas. Ya sabes que vas a viajar, que vas a representar tu barrio, tu ciudad, y ya muy pronto, tu país, entiéndole toda la ficha. Sí, ya es muy factible, ¿no? Dedicarse a esto, porque antes, pues, uno simplemente iba a improvisar como por... Que era el hobby de uno, uno tenía el tiempo libre, entonces uno iba a tal... En cambio, ahora sí hay como premios, un sustento económico, una posibilidad de salir de la ciudad, claro. Y hay incentivos, todo, ¿no? Y ha tenido una rebuena acogida. Y además, yo me acuerdo que una vez pasó algo reinteresante, que estábamos en un evento, y, pues, por el general, hay policías muy prejuiciosos, entonces llegaron como a enviarnos el espacio. Era eso en un torneo que llamaba Berzo Pesado. Y nos querían sacar del lugar, nos querían sacar del sitio. Y un señor que vivía en una de las unidades que quedaban cerca al lugar donde lo estábamos haciendo, se metió, ¿no? Se metió y dijo que los pelados no estaban haciendo nada malo, que cómo los van a sacar, que yo no sé qué. Entonces, por parte de las generaciones más veteranas, como tanto de las más jóvenes, pues, ha tenido un gran acogimiento, porque para los niños también le intriga, les llama la atención, ¿no? Ay, tan chévere, como cantan, dicen ellos, pero, pues, es algo que por parte de todos, los que se han dedicado a observar, ¿no? No simplemente como a mantenerse al margen, pues, ha tenido una rebuena acogida por ese lado. Y se notan los videos, porque de verdad tiene acogida, y las competencias mucha gente asiste. Oye, en Cali hay mucha cultura, y estamos hablando de la cultura free, y hoy en el informativo queríamos resaltar ese tipo de culturas para que ustedes conozcan, que aparte de bailar reggaetón, aparte de bailar salsa, aparte del Fetronio Álvarez, aparte de la feria, hay jovencitos que le están metiendo, y fuerte, para poder representarnos muy bien. Ya que esto es una cultura, en barrios, ¿hay diferentes grupos? ¿O se dan en ciertos puntos específicos de la ciudad? ¿Cada barrio tiene su grupo? ¿Cómo es la vuelta? Ahorita mencionaste que el banchado, creo que dijiste, o algunos barrios que tienen sus grupos armados. ¿Dónde están los grupos? Bueno, se puede decir que se divide por Krius, entonces hablamos de ligas, Krius. Krius. Es como que cada Krius arma su combo, pero no hay esa rivalidad como de que no, tú no te metas conmigo, sino hay como que representar una Krius, pero entre todos nos apoyamos, se trata de sacar todo ese movimiento adelante. Entonces podríamos decir que está Higuaico, está lo que vendría siendo Holocausto, que fue una de las ligas que también apoyó. La Caja de Pandora. Caja de Pandora, que son las batallas aquí en el norte, y ahora mismo se están expandiendo, ya que están trayendo cubos para la final. Entonces hace poquito hubo una batalla en el sur, con Califrí. Entonces lo que tratan es como de ir escogiendo personas de diferentes partes de la ciudad, para reunirlos a todos en un mismo punto. Oye Camilo, para irnos con una pequeña demostración, porque hoy el programa va a ser lírico, con este tipo de improvisas, porque yo tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ustedes no ensayan. O sea, esto es lo que se le venga a la cabeza y sale. Claro, por eso se llama Pistain. Estilo libre. Correcto, estilo libre. Vos nos pones, por ejemplo, una temática, entonces se trata de desenvolvernos sobre eso, hablar de pronto, y nos ponemos una situación, una palabra. Entonces, es como eso. Eso también trata las competencias, incluso pues eso es como lo que más tiene puntaje a la hora de decidir o de votar en un evento, en una batalla, que se note que se ha improvisado, por eso pues en más de una batalla, de una competencia ya a nivel mundial, se maneja más que todo con temáticas, con palabras, con situaciones, pues para demostrar la habilidad de todos los MCs, incluso pues hay freestylers, que se desenvuelven más con temáticas, que pues cuando tienen libre, por decirlo así. Entonces, se trata de eso, de que la gente vea que esto sirve mucho, porque pues se trata también de estar leyendo, investigando, de llenarse uno. Alimentar. De alimentarse y retroalimentar a la gente, para que también pues vean toda la capacidad que tienen las personas, que hacemos este arte. Y eso que, o sea, no ensayamos como tal, aquí no se ensaya, me planea como debo decir esto, 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 pero más sin embargo si lo practicamos, ¿no? Yo por ejemplo, si no practico en dos semanas, ya a la tercera estoy seco, ¿no? Me quedo pegado, sí. Pero si no, sin embargo si practicamos. Provisado. Y con diferentes exigencias, lo que decía él, pues hay temas, situaciones, palabras que salen random, o formatos, que tanto tiempo tenemos que rapear, que si es fuego cruzado, un minuto entero, distintas. Pero, entonces, el freestyle es algo rapeado, o se mezclan varias cosas allí. Se rapea, o se, ¿qué se hace? Pues, por lo general también meten bases de trap, bases de trap, bases de doble tempo, que es así como las más rápidas, o pues lo que sería rap, las pistas normales, no las que se escuchan convencionalmente, y pues una que otra de asco, pues ahí intentan meter más género musicales por los lados, pero pues la idea es hacerlo lo más diverso posible, ¿no? Oh, qué chévere, es una cultura bien interesante, pero bueno muchachos, vamos a hacer algo. Hoy es el lunes, inicio de semana, son las 7 y 20, más o menos, de la mañana, ¿por qué no calentamos motores con algo de mostración? Usted me dijo que uno le coloca palabras y ustedes la van hablando, ¿cierto? Sí, claro. Hagamos palabras o digamos palabras que tienen que ver con la ciudad, o lo que pasa en Colombia, algo que es tendencia a nivel nacional, no solamente para Cali, sino para nuestro territorio, es la movilidad, está baila en Cali, ¿qué tal si nos tiramos una ahí de la movilidad en Cali? A ver qué pasa, y dice así, dice así, porque improvisando, rapeando, ya saben cuál es mi aka, cuando yo rapeo con rima, los prendo a placa y placa, por eso rapeando este man a las rimas y se aplaca, yo vengo muy rápido con mis rimas, y mis ponches no tienen pico y placa. En esto de caras nuevas no confío, mas sin embargo con nuevas experiencias yo siempre me río, porque la verdad yo desconfío, siempre es masivo el rap mío. Bueno, es que andan en taxis y andan en camionetas, andan pitando todo el día, de verdad son muy aletas, pero uno bien tranquilo, para que nadie con uno se meta, mi consejo es que andes tranquilo, y si puedes en bicicleta. Ahí los tienen ustedes, ellos hacen parte de Caja de Pandora Batallas, y nos da un gusto tenerlos el día de hoy, porque ellos son jóvenes, tienen, no pasan de 24 años, el más joven, ¿tiene 19 o 18? 19 de los dos. 19 de los dos, y ya han hecho mucho, por ejemplo, vos donde has competido? Pues en distintas partes, pues ya hace más o menos dos años, que estoy en la movida de las batallas, pues competido en muchas, uno va a la que puede, lo que sería respeto a tu padre, verso, distintas, pues las que hay actualmente, Caja de Pandora, Diwey, Nasty, un poco la verdad, pero ganado, ganado pues si ya unas cuantas, también, lo que sería, por ejemplo ayer hubo un campeonato, que llamaba batalla de campeones, que afortunadamente puede salir campeón, el fin de semana pasado, también en una competencia, llamada Cross Freestyle, Caja de Pandora, también precisamente, bicampeón, no mentiras, y no, pues si, diversas partes, uno pues de competir, compite en la que salga, en la que no pueda, si el bolsillo le da a uno, el lugar y tal, pero pues ya ganas, y ya unas cuantas. Muchachos, hablemos de los permisos, que se deben de tener en cuenta, a la hora de realizar ese tipo de batallas, porque, tengo entendido pues que la policía, de pronto algunos organizadores, han llegado a los sitios, donde ustedes se están reuniendo, y pues no sé si hay de pronto, situaciones incómodas con ellos, ¿cómo agilizan ustedes? ¿Cómo es el proceso de hacer estas batallas? Para que nos cuenten el proceso, para que vean que todo es muy, muy de la mano con la ley, muy de la mano con las personas, y pues aquí no hay nada oculto, es una cultura que hay que resaltar. ¿Cómo ha sido el cuento de los permisos? Pues, como Caja de Pandora, nosotros hemos estado solicitando un permiso, porque en el parque que realizamos el evento, hay un teatrino, pero el teatrino lo tienen encerrado, precisamente porque pues, antes, se hacían personas a consumir vicio ahí, había delincuencia, entonces lo encerraron, y ahorita pues, como vos lo dijiste, al freestyle, o a los raperos, los estigmatizan de que, todos son viciosos, de que todos pues, hacen delincuencia, entonces hemos venido nosotros, dialogando con la Junta de Acción Comunal, del barrio, para solicitar el permiso del teatrino, venimos ya con eso, desde que el evento empezó, o sea, prácticamente dos meses y medio, pues obviamente hay cosas que, que algunos no concuerdan, que la Junta de Acción, pues no se pone de acuerdo, a veces de pronto nosotros no, o sea, nosotros tenemos sola disponibilidad, porque pues la idea es que, se vea un evento más organizado, en el momento lo hacemos en un espacio del parque, pero pues la gracia, es aumentar el nivel, aumentar la logística, la organización, la exigencia, y el nivel de la liga, y pues estamos solicitando el permiso, entonces también eso depende, pues a veces de, de las mismas personas del barrio, incluso pues hay padres de familia, que nos han acompañado, en algunas fechas de, de los eventos, que nos han propuesto pues, como hay bastantes niños, y pues van los hijos, de las personas que te digo, entonces nos, nos han propuesto hacer talleres de freestyle, ahí mismo en el barrio, porque pues los niños interesan mucho, han ido señoras de, de la tercera edad, entonces también que les gusta, como, como la movida, porque ven que es algo muy sano, que, que los niños están metidos ahí, entonces, es como, meter presión, por decirlo así, para poder que, nos gestionen los permisos, que la gente vea, o sea, que esto no es delincuencia, sino que esto es arte, cultura, y que puede darle pues, a los niños, jóvenes y adultos, un camino, si también pues, vamos todo de la mano, y pues se gestionan todos los permisos, como son, y todo por lo legal, y todo en regla. Sí, pues, por lo general, en la competencia que sea, previamente se pide el espacio prestado, ¿no? Ya muchas veces, la policía está ahí, ¿no? Y, pues, ya últimamente no impiden nada, antes simplemente se, se ponchan ahí como a observar, lo que pasaba antes era, era lo que decía él, que ni siquiera era los freestylers, o, o la organización, sino que a veces decía público, pues, que cogía el parche para ir a fumar, o cualquier otra cosa, entonces eso impedía que la gente, poco, pues, siendo padres de familia, o llevando niños, pues, no los acercaran, o sea, por otros pagaban ustedes. Claro, entonces, eso era lo que pasaba antes, ya eso se tiene más controlado, pues, la organización dice, que eso ya no es un espacio, que se presta para eso, ni nada de eso, entonces, pues, es algo que se ha ido corrigiendo, de todas formas, ¿no? Y, pues, poco a poco, hemos tenido menos problema, para realizar cada uno de los eventos, ya estamos más autorizados, la alcaldía ya también mete mano, Ah, ya la alcaldía va a conocer eso. Entonces, ya estamos muy, o sea, no se están teniendo muy en cuenta para, otros eventos, entonces, vamos a ver qué sucede con eso. Observando las imágenes, muchachos, veo que hay varios jovencitos, tenemos de pronto una estadística, de cuántos hacen parte, de todos los grupos, cuántos jóvenes pertenecen al freestyle, en Cali solamente? Pues, una estadística, sí, está difícil, porque, de verdad, como te digo, cada vez va aumentando, y cada vez va habiendo uno nuevas caras, nuevos nombres, llegan nuevas personas, y es chévere que lo vean a uno ya como un referente, ¿verdad? Saber que uno empezó así como ellos, porque todos iniciamos con esa batalla en la que te trabas, en la que, por así decirlo, te debes de salir, porque llega un punto en el que tu mente te deja en blanco, y de hecho podría aprovechar para enviarle un consejo, pues, a esos freestylers que están empezando, o que llevan su tiempo, y a veces se frustran, a veces dicen, no, ya no doy más con esto, me retiro, por X o Y razón, resulta que hay un punto muy específico, y es que, muchas personas me dicen que, que como hice, porque, como te digo, en el corto tiempo, se puede decir que lo pude aprovechar muy bien, gracias a Dios, digamos que, tuve buenos consejos y los recibí, y uno de ellos podría ser que, recuerdo que mi primera batalla, la primera batalla que me gané yo, fue en Jamundí, entonces fue como ese impulso, porque yo comencé aquí en Cali, pero dándole y dándole, como que yo no veía el resultado, después de esa batalla de Jamundí, yo dije, bueno, hay buena, me siento muy bien saliendo, muy bien afuera, y recuerdo que ese día de Jamundí, llegaron cuatro referentes de Cali, entonces las batallas estuvieron reñidas, y la final fue contra un duro aquí de Cali, vamos a decirle que es genuino, ese man, mis respetos, porque él es uno de los que, ha estado moviendo duro, y es vieja guardia en esto, entonces, de ahí, yo tomé la sabia decisión, de gastarme unos ahorros que tenía, en viajes, entonces comencé mi recorrido, empecé por Tuluá, y ahí fui para Armenia, en la gente de la Copa del Árbol, subí en Pereira, en AVM, y yo diría que, que es como eso, esa sería la respuesta, ahora que, gracias a Dios, vamos para Cartagena, clasificados a la Red Bull, es como eso, porque mucha gente dice, bueno, porque en Arváez, con tanta gente que lleva años, metiéndole a esto, yo diría que es eso, no le encuentro otra respuesta, es como que, sube, por así decirlo, marcando terreno, y no es tanto como por chicanear, nada, ese man como chicanea lo que sale, sino como que, ese es el secreto, y está la frase, de que nadie es profeta en su propia tierra, entonces, ese es el consejo, salgan, salgan, y compitan en todas las opciones, busquen otro camino, viajen, y otro, pues sería como que, bueno, apoyando a los muchachos, que acepten a los muchachos en este camino, que si el muchacho quiere ser freestyle, bueno, el muchacho, la muchacha, porque sabemos que esto no es de género, ¿no? Y ahora se está demostrando mucho más, las mujeres también hacen parte de este proyecto, exacto, Maritea, se vienen con muchos proyectos también, ¿Maritea? Sí, para sacar ligas femeninas, para que las mujeres, que digamos, están ocultas, por cierta pena, o también discriminación, sentirán como, como decías vos, como las estadísticas, y si hablamos de hombres y mujeres, claramente, las mujeres son muy pobres, pero es chévere llegar hasta ese punto, en que las mujeres sean, o igual al número de hombres, incluso mucho más, porque las mujeres tienen mucho para dar, aunque, aunque, disculpame, aunque por ende, no quiere decir que sean menos apoyadas, es más, cuando salen las mujeres, como, wow, una contra, contra uno en otro, entonces la gente motiva más, antes, o sea, por ser menos, hasta son más apoyadas, pero entonces, eso es lo bueno, que se les da una buena acogida, entonces para la que quieren ingresar, y tal, que chévere, de verdad que sí, de las mujeres, por ejemplo, ahorita hablando ya de los nuevos, y todo eso, me parece, yo no sé, yo sufrido un síndrome muy raro, y es que, y es que pues, yo acostumbrado a ser una de las nuevas caras, ahorita como ya entran, y entran más personas, ya todo el mundo lo ve a uno como, ay, es seno, es narvada, es como que, ay, me tocó contra uno de los buenos, y uno como que, uy, hago parte de los duros, y lo que entiendes, entonces, es chévere la sensación, ver como más y más, cada vez se incluyen, y uno ya, pasa a ser parte de otra generación, más allá de los, de los recientes, pues, y es chévere ver todo ese progreso, de integración, entre todos. Y real. Ahora tocaron un tema, o una palabra que me llamó mucho la atención, fue la palabra discriminación, ¿qué va a estar pasando con la discriminación? ¿existe actualmente, o ya se está omitiendo ese tipo de frases, y de situaciones con ustedes? Porque ahorita dijiste que las mujeres, de pronto, también eran vulnerables, y, pues, me imagino que los hombres en sus inicios también. Bueno, podríamos hablar de algo que, que en este mundo, le dicen favoritismo, y es que, tú llegas a una plaza, y resulta que te tocó contra el favorito de esa plaza, entonces, te toca esforzarte al máximo, y a veces, por más que te esfuerces, digamos que tienes malos resultados. Eso pasa en muy pocas plazas, porque de eso se trata, de ir acabando con eso. Y yo podría decir que Cali es muy respetable en eso. En Cali, si tú eres de los referentes, y apareció un freestyler nuevo, pero de repente tú te distrajiste, y la otra persona la dio toda, tú puedes ser muy favorito, puedes ser muy nombrado, pero si, si no tienes mérito para ganar, ya perdiste. Ok. Si, aquí la discriminación pasa más que todo, es como, no tanto como de color o de sexo, sino como de imagen, no como de quién es él en la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una batalla como muy reña, muy polémica, y ya no quieren alargarla más, por lo general, siempre suele pasar el de más renombre, porque pues es como el que, ay, el que nos tiene acostumbrado a tal cosa, pero sí, suele pasar más que todo con esa situación, como con la imagen, que ya viene la persona más allá, que pues como puede hacer, ¿sí me lo entendió? Ya entendí el mensaje. Hablemos de Caja de Pandora, esta organización, ¿cuántos integrantes hay? En la organización somos tres, pues hemos tenido diferentes campeones en las fechas, como lo ha sido Zen, que ha sido ya bicampeón, Narváez también ha sido bicampeón de nosotros, incluso pues nos va a representar en Manizales. Caja de Pandora, pues como te digo, o sea, nació, porque como lo dicen ellos, o sea, los eventos los hacía más que todo, pues en el distrito, y en el sur, entonces pues hay muchos MCs, muchos Freestylers del norte, entonces nosotros vimos como esa necesidad, de hacerlo en el norte, porque pues en ese sentido, yo en lo personal, creo y sentía, que estaba como muy abandonado, en el sentido del Freestyle, entonces pues nos ocurrió, a mí personalmente me ocurrió, crear la liga, ya pues con los otros dos compañeros, que son colaboradores, creamos la liga, en pro de que niños, jóvenes y adultos, o sea, como que salieran de los malos pasos, como que el parque ya no lo vieran para ir a consumir, sino como para, así si fuera, empezar viendo las batallas, hemos tenido pues, compitiendo referentes de aquí de Cali, como pues los ACOC, Narváez, Yepo, Maritea, MC Cholo, pues que ha estado apoyando el evento durísimo, entonces es como eso, es que la gente vea que, que Caja de Pandora, pues está ahí firme apoyando, y pues los invitamos también a que asistan a los eventos que realizamos en el parque de Guaduales, en el barrio Floralia, los domingos cada 15 días, este 28 tenemos fecha, tenemos un evento, el cual el que quede campeón, clasifica, tiene dos cupos, clasifica para batalla de maestros, regional Cali, y para New Went Regional Yotoco, ya pues los que ganen las respectivas regionales, por ejemplo la de Yotoco, la final nacional será aquí en Cali, y la que gane la regional de aquí de Cali, la final será en Bogotá, el que gane en Bogotá, viaja para Chile, y el que gane aquí en Cali, también las dos finales serán en Chile. Oiga, tienen buena programación y proyección para ese tipo de cultura, pero vamos a ir con un video, donde prácticamente nos presentan esta organización, y hay alguna serie de imágenes bien interesantes, porque yo quiero que ustedes aquí hagan una pequeña competencia, ¿les parece? Ya que hablamos de competencia el domingo, ¿este domingo? Sí, este domingo. Bueno, ya que hablamos de competencia lírica, pues vamos a tenerlos aquí también ustedes, entre ellos tres ahí, expresándose ese talento que tienen. Conozcamos un poco más de esa cultura con estas imágenes, y ya regresamos en el informativo a nuestra gente. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Quieres! ¡Gracias pues! ¡Pónelo a este lado! ¡Que mi dosis a este lado! ¡Tres, dos, uno! Con temática, con temática A mi me da pena, viendo como en el momento Ya quieren hablar, yo los sustento Con algún método los vengo a reventar Estén, aquí están los de Pandora Pero por ahora está este infiltrado colgándose De los demás Colgándose de los demás Así que se le vacila, pa' que entienda sobre la vara ¿Quién no viene a hablar de caja de Pandora? Si siempre que viene este bobo El pan de los dos Porque yo te mato ahora No puedes contra mi, te lo digo meneodora Porque no puedes contra mi meneas Como de Ecuador, no es caja de Pandora Si no caja de Dora es prola Dora es prola, Dora Tú sabes que cantando mi lecha, así que no controla Yo soy el que cantando te mata con el aca Si tú fuerces Dora dirías El mapa, el mapa El mapa, el mapa, y este te escapa maricón Porque sabes que yo tengo la lata, tú eres rata en el patrón ¿Qué me dice este man? Se está enfrentando al holocausto Y en este paso los sustito Virtiendo en jabón En jabón, pero tengo el dom Cuando yo rapeo en la improvisación Por eso rapeando, no hagas que te deporte Habla de Dora, de quien tiene de Dora el corte ¿Qué pasa maricón? No, ya no tiene opción Yo tengo el estilo y la sensación Una pregunta y también una opción Ganar del organizador es ya salir campeón Pero no, te equivocaste Por eso es que en la pista vengo y que te encontraste Él te hablaba de que el holocausto Lo único que lo tengo fue el olor a gausto No, es verdad tranquilo, hermano Pero no te deseas porque compriman buenas Sí, le voy a ver No puede ir contra mí, ya no puede retroceder Yo soy cancerbero Hasta le gané a Lucifer Hasta le gané a Lucifer Y gana este Si tú sabes que cantando no se me alepreste Si ves que rapeando soy la peste Yo estoy colgado de Pandora y tú estás colgado de este A las sexuales que no pesan Eso es lo que sale de tu cabeza En la compra anterior grita baja eso con interesa De la caja de Pandora yo sería la caja sorpresa La caja sorpresa pero salgo el pecho Por eso improvisando soy como un gato en el techo Por eso rapeando esto es un desecho No me critiques que aún la final no se ha hecho La final no se ha hecho Pero ya la tengo más que ganada y no te lo tomes a pecho Papi en esto yo lo siento me agarré, me agarré Si no lo encontré era su talento Ahí tenían una pequeña demostración de lo que ellos hacen cada 15 días ¿Cierto? Correcto Encuentros, competencias para que ustedes vayan y disfruten en familia Y disfruten Recordemos que ellos hacen parte de la organización Caja de Pandora Batallas Ahí tenían algunos de sus integrantes Como estamos de competencias y batallas líricas Vamos a hacer una aquí en vivo con ellos tres Porque hay que demostrar de que estamos hechos Y ellos son los representantes Pero antes Recordemos que a través de Facebook Live Ustedes están conectados con nosotros Por acá dice Hanna Smith Son los mejores Un saludo para Hanna que nos está viendo a través de nuestra plataforma virtual Para ella bendiciones y gracias por participar Muchachos Saluden a Hanna que ahí está conectado con nosotros Muchas gracias Dicen que son los mejores Muchas gracias Si la imprenta Quiero decir Si tenemos a Hacen Que es más doble cara que Hanna Montana Nooo Le dijeron doble cara Pero ahorita me imagino que en la respuesta le va a salir muy cara Por eso improvisando yo suelto las rimas elocuentes De parte de Pandora un saludo para el informativo de nuestra gente Y ¿Qué fue lo que pasó? Que asco con mi cara por lo que dice Hanna Que asco con los genes que tu papá te dio No mentira Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Yo tengo la rima que en el body impactó Ok Impactó Pero llega este freestyle Ya que los genes que mi papá me dejó es de todos un rapero ¿Qué te puedo decir para ser sincero? Si estos en batalla me duran menos que la aprobación del parrillero Oh Muchachos Otra frase Otra palabra para que sigamos Ya que estamos con un tema de ciudad Cali Listo A ver Cali Cali es la sucursal Cali tiene buenos referentes No representa nada mal Cali Vuelvo y te lo digo Del rap será la sucursal Y están estos tres de caja de Pandora que revientan cualquier instrumental Reventamos cualquier instrumental Porque en el safari un paseo en el gratis se le da Por eso yo tengo la rima y la calidad Para demostrarle que en Cali es lo que sobra de verdad Claro En Cali hay gente muy elegante Nos vamos para el parque de la caña Y tu sabes bien elegante Lo hacemos así Nada traficante Solo que somos como en el parque Todos unos estudiantes Estudiante Mío El mío El mío Yo no te voy a hablar de eso Mentira Si te voy a hablar Porque pues ese es el tema Y ese es el proceso Pero rapeando te voy a decir Que ya estamos esperando el desayuno Pero nomas acabemos tranquilos Que todos nos vamos en la E21 En la E21 Pues por lo menos yo no Porque yo me voy a la T31 Ay papi En esto se tergiversa A mi mente le dicen el mío Tengo como mil ideas metidas a la fuerza De verdad todos apretados Pero bueno ya para este frío Todos se han acalorado Y lo más importante Es que algunos el pasaje no ha pagado No digamos que otros por ahí se han recoleado Se han recoleado Y eso es un visaje y eso se ha notado Pero eso es un tema al cual yo ni le hago caso Porque uno sale del mío y ya tiene que hacer el test de embarazo El test de embarazo pero eso ya sin visaje Al mío se sube gente pues gordita, flaca, negritos y con tatuajes Por eso rapeando es mejor que se relajen El mío es de mal servicio y aún así le aumentan el pasaje Hay gente que los trata como basura Cuando se suben a trabajar a veces los censuran Pero es que están apoyando o están trabajando Están demostrando su arte Gente, apoyemos la cultura En esto dudo que puedan Porque cada vez que rima muchos se enredan Yo soy el cárnico la que inventa la rueda Tú eres como el mío Y tu intelecto es lo mismo Porque espero, espero y nada que llegue Ahí lo tienen ustedes La caja de Pandora Batallas Apoyemos esta cultura, de verdad que sí Que son jóvenes que nos están proyectando Talento a nivel internacional Y que hoy lo están demostrando Y se vienen muchas cosas a futuro Ustedes se pueden comunicar con ellos Así como Hanna Pueden dejar su comentario Y por supuesto si quieren hablar con ellos Ya más adelante mencionamos las redes sociales Para que los contacten ¿Cuál es el que lleva para Cartagena? Ah, yo Bueno, contanos ¿Qué va a pasar en Cartagena? ¿Cuándo es la competencia? ¿La batalla? Listo En Cartagena La batalla en sí va a ser el 4 de agosto Ese día nos pueden observar por el streaming Y pues nada Ya tenemos Ya están los 16 clasificados De Cali Vamos a ir Pueden decir que tres personas Está el Panaguido Está Alan Hauk Que es otro duro de aquí de Cali Mi persona Y pues de Palmira Y pues de Palmira También va el Pana ADH Va gente de La Costa Pues que van a estar ahí Va gente de Pereira Gente de Bucaramanga En sí Muchos Mucho talento nacional En esa compi Entonces nada Se trata de la regional Donde los cuatro Los semifinalistas Clasificarán a la nacional Para Bogotá Que sería la Compe pues La masiva ¿Y vos estabas para Manizales? No, él también ¿También? Ah, vos estabas de competencia por toda Colombia Bueno, gracias a Dios Se van dando las oportunidades Entonces ese día Que me dijeron que había este cupo nacional Yo dije, no, pues vámonos para Pandora Y ese día estuvo muy chévere Porque de verdad hubo muy buena asistencia Y como dijo Camilo Llegó un referente De la vieja guardia Que fue Yepo Y nada, saludos para el parcero Él ha estado ahí manejando la movida Desde hace muchos años 2013, 2014 Y sigue vigente Y sigue dando la batalla Muchachos La pregunta a la yugularia en general ¿Ustedes qué esperan De esta cultura? ¿Qué esperan más adelante? ¿Cuál es el objetivo principal? A ver Camilo Pues, en el momento Pues, nosotros como Pandora Estamos trabajando como organización Eh... A nivel de organización Esperamos que pues La competencia crezca Y crezca la cultura Aquí en Cali O sea, que seamos ese granito de arena Que se pueda aportar Para que Cali ya también lo tomen como Un referente del freestyle Ya que pues Hay personas Freestylers, MCs Referentes de Colombia Que me lo han dicho Eh... Que pronto a Cali tuvo Un bajón de nivel Pues que lo consideran Por fuera de Cali así Eh... Y por eso incluso quitaron Eh... La regional que iban a hacer La semifinal de aquí El Red Bull Entonces... Es como eso Es volver a poner a Cali En el mapa De la cultura freestyle Eh... Y más pues A nivel personal Como artístico Como freestyle O sea, como artístico Pues... La carrera Que suba como espuma Si Dios lo permite Y como freestyle Seguir entrenando Seguir metiéndole Seguir compitiendo En las batallas Y pues... Llegar a representar La ciudad Y quien quita El país algún día Si... Pues yo... Como espectador Pues... Igual yo soy mucho... Muy consumidor de batallas Entonces yo pues... Así como por ese lado Seguir asistiendo a los eventos Seguir apoyando a las organizaciones Lo que pueda Y ya como freestyler Pues... Pues ganar Ganar, ganar Pues porque este año Pues estamos también Viene la edad regional de BDM Y la idea es ganarse La idea de la nacional también Y si no Pues el año siguiente Si no el que sigue El que sigue hasta ganar La idea es Seguir subiendo Y llegar a... Al panorama internacional Si... Pues de eso se trata, ¿no? De ir obteniendo Los títulos Creo que también pensando pues... Masivo Ver... El freestyle a futuro Algo como... Como decías tú La gente... Apoya mucho Lo que sería un evento de salsa Apoya mucho Lo que vendría siendo Una rumba Un partido de fútbol Pero entonces Llegar a... Como a esa imagen futurística En la que Ya tú enciendas la televisión No para verte El partido de Cali Versus América Sino para verte la batalla Ya que estén transmitiendo En vivo Una batalla Eso sería como... Un pensamiento de verdad Muy chévere Si, sería brutal llegar Hasta ese nivel, ¿no? Uno ya... Mamá, estoy en televisión Claro, que todo sea como... Cuando hay partidos De la selección Exacto Tal día hay un encuentro Y lo van a transmitir En diferentes canales Así como lo hacen Muy Miss Universo Que se reúnen Cientos de países A ver la competencia Chévere que llegara No, eso sería bien Porque el freestyle Es algo que maneja mucho La energía de la gente Porque por lo general Pues siempre son Frases hirientes No contundentes Entonces, cuando las tiran Uno como que... Nooo, ¿cómo le dijo eso? Entonces la gente por lo general Se enciende Cada vez que hay una batalla Sería muy buena Entonces, si se dedicaran Como más a prestarle La atención necesaria Yo creo que más de uno Conectaría una con... Con el panorama Y se sentiría muy... Muy chévere, muy cómodo Pues la idea es esa Eh... Sí, básicamente Es como... Como se decía al principio Como irle cambiando esa imagen De que... No, es que son bandoleros Es que... Los muchachos... Son gente sin oficio Pero no saben que muchos De los que estamos en esto Y la mayoría Somos estudiantes La verdad Cada uno tiene como... Como su especialización en algo Se está... Ya sea la electricidad Ya sea unos... Abogados Psicólogos Maestros Licenciados Por todo lado Entonces... Es como de cambiarle la cara A esto, ¿verdad? De que la gente entienda De que... Más allá de... De recochar a la otra persona Se demuestran los skills Se demuestra Lo que tú puedes hacer En eso se llama... Por eso hay... Técnicas Hay técnicas Juegos de palabras Lo que vendría a ser un doble tempo La métrica Cada... Freestyler lo representa algo Es como un jugador de fútbol Entonces... Ah, que este es el que más corre Este es el defensa O este es el... Que este es el de las gambetas Que este es el que tiene unas jugadas majestuosas Este es el goleador Entonces... Este es el completo El que tiene todo Hay... Hay estilos muy particulares Por ejemplo en el panorama Hay gente muy técnica, ¿no? Que ya sería como los juegos de palabras Mezclar las... No solo las vocales y no consonantes Que todo rime Como Lil Como... ADS Las terminaciones Las temáticas Todo lo que tenga que ver O sea... Que no sea libre Sino que demuestre el ingenio de cada... De cada... De cada MC Hay gente que sí se dedica más a trabajar el flow, ¿no? El flow es como... Que suene atractivo en la base O sea... El que saque más estilo El que suene más... Con más ritmo Más chévere, ¿no? En cambio hay otra gente que se dedica más al punch Al golpe, a la frase más hiriente Entonces ya es como... Cuestión de lo... Que el MC quiera especializarse En lo que más le guste Ya... Ahí va cogiendo... Están los que se roban el show Los que apenas llegan... Empiezan a moverse por todos lados Hablar con el público Con el jurado Hay gente rey... Que toncito Una puesta en escena Un performance increíble Que nada más salen Y ya hicieron conexión con la gente Ya tienen a la gente ganada Entonces sí... Es como un proceso de aprendizaje Porque cada quien tiene su estilo Claro... Claro... Vos no ves a dos raperos rapeando igual No... Algo... Algo se tiene distinto, la verdad Eso es lo bueno Que vos por todo lado encontrás variedad Escuchándonos Me trae a la mente otra pregunta En el mundo ¿Dónde es el punto de encuentro Más fuerte de los freestyle? Porque es que conocemos Muchas personas que lo hacen Pero ¿Dónde de pronto Inició este proceso De la cultura? De todo lo que tiene que ver Con el freestyle En Estados Unidos ¿Qué parte del mundo Se realizan esos encuentros? Pues... En Estados Unidos Pues es donde comenzó Tanto como el freestyle Como el rap O sea... Por ahí... Pues todo lo que sea La cuestión de hip hop Vos vas a escuchar en Estados Unidos En algún momento Pero... Así como en Latinoamérica O por lo menos en habla hispana Fue en España Fue en España Que empezó lo de la Red Bull Toda la movida Y pues... Ya pioneros En cuanto a freestyle En los países vecinos Si son como México Chile Como Chile Perú Argentina 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 Más que todo también Hacen... Hay... Pues por eso Cada compañía internacional Coge como sedes Esos países Porque saben que son países Que son muy consumidos de batallas Y que hay asistencia De 20.000, 30.000 personas Fijo por evento internacional Entonces... Y pues donde hay más nivel también O por lo menos los más conocidos No más nivel Sino por lo menos los más conocidos Y se enfocan más que todo Como en esos sitios En esos países Bueno En pantalla Ustedes están observando A tres talentos jóvenes De muchos que tenemos En el freestyle Ustedes Los han visto en diferentes competencias Los han apoyado Y quisieran hablar con ellos Por ejemplo Tato Narváez Kill Send Que también está por acá Al lado mío ¿Cómo podemos contactarlos A ustedes? Para la gente que de pronto De otras ciudades O de otros municipios Quieren vincularse con ustedes Quieren apoyarlos Porque de eso se trata De que los apoyemos ¿Cuál sería el vínculo Más directo con ustedes? ¿Redes sociales? ¿Algún número telefónico? Pues ahorita La red social más fuerte Que tenemos Es Instagram Que aparecemos Caja de Pandora Batallas Pues también estamos en Facebook Pero pues La que más tenemos activa Y contestamos más rápido Es Instagram Pero en Facebook También estamos como Caja de Pandora Batallas Pueden buscar pues Obviamente las batallas En Youtube También aparece el canal Caja de Pandora Batallas Por cualquiera Tratamos de responder Pero la más efectiva Instagram Caja de Pandora Batallas Si Yo si pues Por las redes sociales Convencionales Lo que dice Instagram Y Facebook Hay como En Instagram Como CristianD.Vidal Y en Facebook Pues si CristianVidal Normal al interno Ya respondo pues En cualquier momento Si Pues a mí también En Instagram Como Narvaeskill Me gusta mucho interactuar Con las personas Es chévere pues Que sean los inicios de uno Y ya Haya una Haya una población Que lo apoya a uno ¿Verdad? Que dale que tú puedes Y pues uno va poniendo Sus estados Y lo que uno hace Es como que todos ahí Dando la buena energía Bueno Ustedes nos mencionaron ahorita Que ustedes tienen un sitio Específico de encuentro ¿Es en el barrio Donde ustedes están Todo el tiempo O tienen que desplazarse Para la gente Que quiere saber? No, por ejemplo Pues en el parque que se realiza Caja de Pandora Es en el barrio Donde yo vivo El final pues de la liga Por decirlo así Se viene en noviembre Con excelentes premios Pues de patrocinadores Que han apoyado el evento Como los tatuajes Ropa Dinero Zapatillas Tenemos pues un cupo Para una nacional El otro año Grabación en un estudio musical Cerveza artesanal O sea, estamos trabajando Con gente de aquí Que también le apuesta a la cultura Entonces Es como Como eso Bueno Nos vamos con otra Lírica Está bien ¿Sí? ¿Otra frase o qué? Sí, está bien Pues antes de eso Yo sí quería decirles pues A los que digamos Les quede retirado También hay muchas zonas ¿No? Como por ejemplo Yo estoy de los lados del oriente Por Calipso Entonces También Nos reunimos los jueves Eh A las 8 de la noche En el parque longitudinal Del Poblado 2 Pues para los que Quieran empezar Y todo Ahí llegan y entrenamos Así es o si No hay un parche Ni un como Ni un parque en específico Donde vos digas Ahí siempre hay frío Sino que en todos lados Siempre hay frío O sea Hay una zona sur Los de los barrios De por allá Ellos saben que allá En Alquería Por ejemplo Que que por Barberena La 72 Que aquí en el norte Entonces pues O sea Hay disponibilidad Donde sea Si el freestyler quiere Pues llega la verdad Entonces ahí solo es cuestión De informarse Ahí tienen que estar ustedes Siguiendo a través de las redes sociales Bueno muchachos Sigamos con frases Otra palabra que creo que A todos los caleños Vallecaucanas por estos días Nos tiene en vilo Calor 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 Que de hecho ya tenemos calor aquí Sí Y dice así Ey tenemos calor Y esta va a ser una gran hazaña Porque rapeando Necesitamos una limonada de coco Y una buena lasaña Porque podemos rapear Y sentimos el calor De día De noche En la mañana Si tienen mucho calor Esperen al domingo Y nos tiramos Pal parque de la caña Veamos Y En esto yo tengo rimas Tan buenas Y no las presumo Cada vez que cojo Una pista entera La consumo Porque en el momento Yo los esfumo Me dicen un turco El calor que tengo Mi mente mantiene echando humo No Es que tú estás tranquilo Y el calor te llega de repente Te calienta todo Hasta se te calienta la mente Ya que estamos en Canal 2 Y somos todas unas estrellas Pues bueno Agüita pa mi gente Ahora a propósito Canal 2 Ey estamos improvisando Y siempre soltamos la voz Porque rapeando Tú sabes Que en cada rima Somos el big boss Porque cuando estamos en las pistas Soltamos un estilo atroz Pipe Acevedo Narváez Zen y Tato Desde Canal 2 Ya Desde Canal 2 Siempre con las rimas Y el flow Más atroz Ojalá Canal 2 No se gaste el desayuno No mentiras Para hacer el Canal 2 Solo es número uno No De verdad Y lo podemos ver a cada segundo Que es Canal 2 Pero no es porque sea el segundo Es porque de verdad Está apoyando la cultura Así que chévere Y sigamos así Haciéndolo con líquica Pura Ahí los tienen Ahí los tienen Ustedes sigan pendientes De sus redes sociales Es una mañana bastante sustanciosa Con buena información Y cultura freestyle Muchachos Pregunta Y en lo personal El mensaje ¿Cuál sería el mensaje Para jóvenes Para niños Para adulto mayor Para todas las personas Que nos ven A que conozcan esa cultura A que estén rodeados Del talento que ustedes hacen Y que demuestran Y que poco a poco Va cogiendo más fuerza ¿Cuál sería ese mensaje directo Para ellos ya para irnos despidiendo? Sería como decirles que Que nunca pues Crean que no pueden Que siempre insistan Esto más que freestyle E improvisación pues Con rimas Es una cultura hip hop El cual pueden pues Ser DJs Pueden bailar break dance Hacer graffiti Pueden ser parte pues De freestyle como jurado Como animador de eventos Entonces O sea No precisamente tienen que ser improvisadores Para que sean parte de la cultura También hay varias ramas En las que pueden estar Y pues si les gusta Persistir Insistir Y nunca desistir Send Pues en cuestión de De los padres Los abuelos O sea Las generaciones más longevas Pues el hecho de que De que observen De que le pongan cuidado A esto que digamos No O sea Dejen a un lado Por un momento Digamos los prejuicios Que se tenga Al respecto de esto Que la Ya hemos evolucionado demasiado Como para decir que es lo mismo Que ellos se imaginan Ya pues Solo es cuestión de ponerle cuidado Y ver que no es tan malo Y en cuanto a los Freestylers Eh Parce que compitan Que compitan hasta el cansancio A mi la verdad Al principio rapearle a un amigo Ahí al ladito Eh Estoy aprendiendo a improvisar Me da un pánico terrible Ya después de uno competir Y competir Y competir Eso la constancia Ya lo va La va forjando a uno Y la verdad Pues como es Freestyl La victoria llega en cualquier momento Es cuando menos pensar Ya estas ganando Y te Y pues ves mas motivación en esto Entonces como Freestylers No parar No cesar competir Pero es perderle el miedo Y ya hacer cosas mas grandes La verdad Si exacto Eh Si a los padres de familia Que apoyen a Al talento Que tiene el muchacho Que Si lo ven que esta comenzando Lo impulsen Que no hagan lo contrario Como cortarle las alas Que eso si Es peligroso Entonces Acompañarlo a los eventos Si es de estar ahí Acompañándole Y ver como es que lo hace Es Muy chévere Y nada Como yo siempre he dicho Se trata de De que esto es una montaña Entonces Yo pienso que Nunca se llega a la cima Sino que siempre se escala Y se escala Se escala Ya depende de ti Si te quedas donde estas O Subes mas Bueno ustedes tres Muchas gracias Tato Narváez Kill Y Send Por venir al informativo Nuestra gente Esta mañana de lunes Inicio de semana Y pues Nos gusto ver los tenis por aca Muchisimas gracias Gracias Venga que tal si hacemos algo diferente Nunca hemos cerrado el informativo Con algo lírico Que tal si hacemos algo Y nos despedimos Diciéndole a Dios O la invitación para que sigan En el canal 2 Hey Lo hacemos sin la composición Porque esto es freestyle puro Esto no es letra Esto no es una canción Rapeando ya saben que tenemos La emoción Gracias a Pipa Canal 2 Por la invitación Por la invitación Esto es muy sencillo La manera en la que me saco Miles de rimas del bolsillo Siempre luciendo los estrellillos Es mas la proxima entrevista Un Versus contra loquillo No De verdad Que Canal 2 Le mete toda la calidad Y trae a freestyleeros Con mucha originalidad Se trata de ir avanzando Y escalando peldaños Pero ante todo De que nunca se pierda la humildad Ahí los dejamos Sigan con la programación Del Canal 2 Nos vemos mañana Con la dirección De José Alberto Tejada Quien les habló Felipe Acevedo Continúen con el canal de nuestra gente Chao Acoga Generadora de compromiso y confianza Promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo Acoga Asociación Colombiana de Gastronomía Transportes especiales a cargo Confianza en la vía Con sentido social En cada paso En cada día La vida es una carrera Córrela con comodidad Fábrica de Calzado Rómulo Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies En cada paso En cada paso Explicio Gracias.